Estamos en las instalaciones del Club Náutico Timón con Julio Compañoni, su director técnico. Ya en lo que es la última semana de lo que ha sido esta pretemporada, de cara de inicio a una nueva liga. ¿Qué tal Julio? Buenas noches y gracias por recibirnos. Muchas gracias a vos Jorge, saludo a Víctor y a todo el envión deportivo que siempre nos tiene en cuenta. Bueno Julio, el motivo de esta visita es para hacer un balance de lo que ha sido el inicio de esta pretemporada. En febrero, ya próxima a cerrar ahora este viernes y el inicio de una nueva liga, en este caso en Mercedes. Exactamente, sí, estamos finalizando la pretemporada, estamos en la fase de velocidad con respecto a la pelota. Ya empezamos a amigarnos bastante con el juego y el viernes la estamos cerrando con una doble jornada. Desde el viernes a la tarde dormimos en el mismo club que nos recibe acá en el timón y el sábado nos levantamos a seguir trabajando. Todo en víspera del día 12 que arrancamos una nueva historia, un nuevo proyecto que es la liga de Mercedes. Julio, la noticia ha generado una primicia para lo que es envión deportivo. ¿Por qué decidieron dar el gran salto? La verdad que sí, es primicia Jorge. Nosotros buscamos la liga de Mercedes para darle un saltito de calidad a lo que es futbolísticamente nuestra institución. Sabemos de la trayectoria y historia que tiene la liga de Mercedes y tiene un plus que se juega primera y reserva, lo que nos da la posibilidad de tener una cantidad de partidos inmensa durante todo el año. Nos aseguramos lindo viaje a Suipacha, a Marcos Paz, mismo Mercedes, es conocer, es crecer. Tenemos muchas ganas, hay una tradición muy muy fuerte en la liga mercedina y queremos medirnos en esas circunstancias. La verdad que fueron dos años maravillosos en la liga de Luján, pero queremos conocer, tener otra experiencia. La verdad nos va a servir a todos. Bueno, Julio, ahora sí, hablando de lo que ha sido esta pretemporada, ¿cuál es el balance que has realizado? La verdad estamos contentos, tenemos cerca de 50 jugadores, muchachos que hacen sacrificios enormes. Sabemos, ya la mayoría sabe que solamente juegan jugadores de acá, de nuestra zona, no tomamos foráneos para inculcar lo que es la pasión por nuestros colores, nuestro club. La mayoría crecimos jugando en el timón y es lo que invitamos a hacer, que nuestros jugadores sean en el timón y lo representen. La verdad que estamos contentos, son 50 chicos fabulosos que vamos a ir a hacer una linda historia en Mercedes. Julio, durante esta pretemporada, ¿han tenido algún que otro amistoso? Hemos jugado recién el día sábado, hubo un amistoso, pero no buscamos más que darle el gusto a los chicos de tener la oportunidad de entrar a una cancha. No buscamos más que solo darle minutos de juego, no había otra cosa. En líneas generales, ¿cómo has visto al equipo? No, bien, la verdad que por la fase de pretemporada que estamos, que vuelvo a decir, empezando a tomar velocidad el juego, lo que más me importaba es que los jugadores se vayan con la idea futbolística que tenemos nosotros, que es la tenencia, la posición, el ataque posicionado, la utilización de los extremos. Y lo han utilizado, obviamente, nosotros necesitamos mucho ruedo futbolístico para que ese juego rápido de transición que tenemos se vea. Pero eso nos va a dar la continuidad del juego. Julio, el cambio de liga, en este caso la liga mercedina, ¿son conscientes que al igual que hace unos años atrás cuando hicieron el debut de la liga lujanense de fútbol, ¿son conscientes que tienen que pagar derecho de piso nuevamente? Sí, sí, lo sabemos. Sabemos que somos de una ciudad bastante clásica con respecto a Mercedes. Pero no nos asusta, no nos asusta de una forma así. Sí, nos agrada, nos seduce. La verdad que los desafíos son lindos para afrontarlo y superarlo. Es medirse, es saber en qué nivel estamos y trabajar para superarlo. Uno siempre depende de uno y excusas tenemos un montón. Pero acá la dejamos de lado y sabemos que lo que nosotros entrenamos lo tenemos que reflejar en la cancha. Y después, los resultados en el fútbol son tres. Lo sabemos todo. Lo importante es que te vayas con la cabeza alta y habiendo hecho lo que trabajamos. Después, todo se va a dar. ¿Cómo se va a constituir el timón en la liga mercedina? Bueno, nosotros ya definitivamente afianzamos al cuerpo técnico, donde estoy yo a la cabeza, con Marcelo Christensen como entrenador de arquero, con un trabajo excepcional que viene haciendo. Con Leonardo Basso como probador físico. En la dupla técnica en la reserva lo tenemos a Juan Christensen, un ex, apenas ex jugador, porque hasta el último partido del campeonato pasado estuvo participando. Por cuestiones de salud no va a continuar. Junto a su padre, con Marcelo. Así que estamos cada vez armando más la estructura de lo que es el timón. ¿Cuáles son las expectativas para ustedes? ¿Siendo que van a estar participando en una liga totalmente diferente a la que estaban acostumbrados? Ser protagonistas. Nosotros vamos a cada partido con la intención de tener la pelota y ser agresivo al arco rival. No vamos a esperar que ellos nos vengan a decir cómo se juega. Nosotros salimos con una idea de tener la pelota y buscar el arco rival. Es eso. Nosotros vamos a ser ofensivos y vamos a salir a atacar. ¿Agradecimientos? A mucha gente, a mucha gente. No podemos dejar mencionar a Javier Martínez, nuestro presidente de la Comisión de Fútbol. Es impresionante lo que trabaja. Es un muchacho que se vino a sumar a jugar al fútbol. Y se puso el proyecto al hombro y tira para adelante. Y la verdad que es uno de esos que están ocultos, pero su trabajo es fundamental para todos. Bueno, Julio, la verdad que contento de estar nuevamente dialogando con vos, viendo el entrenamiento de pre-temporada del plantel. Nos queda decirles que desearles los mayores de los éxitos en este nuevo proyecto que van a encarar. Lamentamos no estar presentes físicamente en cada cobertura fin de semana, tras fin de semana. Pero bueno, seguramente nos vamos a estar manteniendo en contacto ya sea vía celular o a través de las redes sociales para mantenernos al tanto e informarles a la comunidad de Luján sobre la actuación del Club Náutico del Timón. Muchísimas gracias, Jorge, Víctor. La verdad que es inmenso lo que ustedes hacen por el fútbol local. Y por todo el deporte, hay que decirlo. Son pioneros, son líderes. Y la verdad le agradecemos. Nosotros vamos a estar a predisposición. Y sí, que estemos un poquito alejados va a complicar la presencia física, pero sabemos que todas las semanas ustedes nos llaman, nos consultan. Y eso, la verdad, lo hacen con una labor excepcional. Bueno, Julio, desde ya muchas gracias. A vos, Jorge.